Bienvenidos, estudiantes de cuarto grado, bienvenidos otra vez a este video número 4. El objetivo principal pues acá pues vamos a tratar de hablar de cosas extremas en la cual va a remarcarse bastante el superlativo, lo que hemos visto en la clase pasada, cantando una canción y después componiendo una canción, usando obviamente los superlativos. Ok, let's go for example in activity number one. In activity number one, for example, Mark, yes, one extreme animal in each category here, right? Muy bien, nosotros en algún momento hemos ido a algún zoológico, ya? Por ejemplo, en Iquito, we have got Kistokocha. Kistokocha is a very popular zoo here, but probably you usually go there with your family, right? Pero, ¿te has puesto a pensar de algunos animales extremos? Yes? Ok, vamos a ver acá como jugando. Yo sé que cada uno tiene diferentes opiniones, pero vamos a hacer esta actividad como jugando, ya? Pay attention, for example, here we have different categories here, for example, we have intelligent, inteligente, fast, ya sabes que rápido, dangerous, ok? Que significa pues peligroso, heavy, que significa pesado, large, ok? Que es largo, grande, strong, que es fuerte, slow, lento, loud, bullicioso, ¿no? Tenemos tall, alto, y tenemos poisonous, ¿no? Poisonous quiere decir venenoso. Entonces, according to the, so that we are going to go for this. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos four different animals here, ok? These animals, ok? It's according to the word that we have got here, right? These animals, for example, ok? Giving us an idea, ok? About the extreme they are. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer algunas opiniones. Mira, vamos a marcar, a ver. De estos cuatro animales, tenemos el dolphin, tenemos el dog, gorilla, and we have got elephant. Bueno, y la categoría es intelligent. ¿Quién es más inteligente? ¿Cuál de estos animales crees tú? Dolphin, dog, gorilla, elephant. Para muchos quizás puede ser el dolphin, para otros quizás el dog, para otros también puede ser gorilla o quizás elephant, right? Entonces, aquí vas a ir completando según lo que tú creas. A ver, yo voy a poner dolphin here, right? Voy a poner dolphin. Aquí está, voy a poner dolphin. Yes? Ok, that's right. What is bad, for example, the second category, ¿no? Vamos a buscar un animal extremo que cumpla con fast. Tenemos cheetah, ok? So we have, for example, peregrine falcon, so we have ostrich and then we have hurricane. Ok. Ok. ¿Cuál es más rápido acá? Según lo que, bueno, lo que más o menos sabemos, ¿no? Bueno, yo voy a poner, a ver, ok. Yo creo que en extremidad de rapidez pues tenemos al cheetah, ¿no? Quizás tú puedes poner ostrich or orca or peregrine falcon. It depends on you, right? Pero tiene que ser más cercano al adjetivo, fast. What about, for example, in dangerous here, right? Ok, so that we have dangerous. What is dangerous here? Ballard beer, shark, alligator, or no we have jellyfish, ¿no? ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál de los cuatro le consideras más peligroso? Bueno, yo considero el alligator, ¿no? So that we have go here, el alligator here, right? Entonces ahí está. Muy bien. Y así vete por cada categoría, ¿ya? Busca el extremo, ok, de cada uno de estos animales, ¿ya? Ok? Here we go. I can do it. Follow my example, please, here, right? Muy bien. Puedes hacerlo. Here we go. Ok, in activity number two, so that we have listed a number that lines in order, ¿yes? Ok, this is a song. Muy bien. Te vamos a hablar un poco del explorador Dan. Dice explorer Dan here. Este explorador, como tú ves acá, ha enfrentado diferentes cosas extremas, ¿no? It's included animals. It's included in different things, ¿ok? So we are going to go for this song. This song, ok, is related all about the superlatives, right? That this kind of superlatives are describing here, ¿ok? So you are going to go for this and that we have to put in that correct order. Vamos a poner en orden la canción. El coro, bueno, no lo tocamos, ¿no? El coro simplemente lo dejamos ahí porque es el coro. Muy bien. Y entonces, vamos a irnos a escuchar esta parte, ya, de la estrofa, y vamos a poner en orden. Ya tenemos el número uno. Mira, number one, this is, yes, Dan has adventure in desert sand. Ok, obviamente va a comenzar con el coro, pero ya en la estrofa, pues, el número uno es esto, ¿no? Yes, Dan has adventure in desert sand, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar la canción y vamos a poner aquí esta en las rayitas los números, ¿bien? Ok, ¿cuál es el orden de las estrofas? Ok, here we go. Let's listen together. Track 51. Explorer Dan. Explorer Dan is the bravest man, and he's the most handsome, too. He travels the world from Peru to Japan, but he likes to be home by, too. Yes, Dan has adventures in desert sands, in the hottest jungles and the coldest lambs. He has no fear of the most dangerous creatures, the most poisonous snakes, the scariest leeches. He likes to explore for the biggest treasure. To meet him is the greatest pleasure. But at the end of the day, he's the hungriest son. It's true, I tell you, because I'm his mom. Explorer Dan is the bravest man, and he's the most handsome, too. He travels the world from Peru to Japan, but he likes to be home by, too. Ok, we are here. Ok, so that we are going to continue to play here. Yes, for example, we have, well, as I said before, we have a number one. What is your opinion? What is number two? What is the number two? Yeah, that's right. This is number two, right? Ok, so in the hottest jungle and the coldest land. What's that? Number two. Ok, what about, for example, number three? What is your opinion for number three? Yeah, so that we have here Dangerous and Creators, right? So that we have here number three, right? Okay, very good. What about for number four? Yeah, that's right. So that we have here number four, right? So that we have number four. Yeah, okay? Very good. So we have number one, number two, number three, and number four, right? Ok, por favor, sigue escuchando la canción y vete por number seven, number eight, and number six, ¿ya? Y obviamente también el número cinco, ¿ya? Ok. Entonces, escuchamos otra vez y completamos la canción. Here we go. Ok, in this activity number three, so that we have, write a song about astronauts and with a son friend, ¿no? This description is similar to the explorer Dan. Muy bien, es similar a la canción que hemos visto y hemos cantado del explorador Dan, pero esta vez vamos a hablar de astronaut and, del astronauta and, ¿ya? Entonces, en tu libro, pues, está también vacío y mira, aquí hay un track que es el 52, ¿ya? Ok. In this 52, for example, cuando le pongo no va a salir la letra de esta canción, simplemente es una pista, ¿no? En esa pista, bueno, vamos a completar con estas palabras. Pay attention, we have astronauts, we have most adventurous girls, so that we have the world, so that we have earth, we have raised, ¿no? Girl, and that we have to be home, and that we have the moon, right? Ok, so that we have here these words and that you have to completely here in activity number three. Vamos a completar para poder cantar juntos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué palabra sería completada acá? Very good. Entonces, acá, pues, vamos a completar con la palabra, ok, con la palabra astronaut, así, parecido a lo que hemos visto de el explorador Dan, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner la palabra astronaut, ok, ahí está, astronaut, mira, astronaut and is the, ok, la astronauta and is la, ¿qué puede ser? Nice, ¿no? Podemos poner esto de acá, most adventurous girl, ¿no? Entonces, aquí puedo poner, ya, mira, ahí está, entonces, ya has completado, ya has completado, pues, esta frase, esta palabra y también has completado esta palabra, ¿no? Ok, now we are going to go forward, the other part, pay attention, and she is the, y ella es la, very good, very good. Entonces, aquí, pues, tenemos, ok, ella es también, dice la, aquí está, ¿no? Entonces, ya has completado esto, también, ok, entonces, aquí también tienes la chica más valiente, entonces, completa, por favor, con el resto, ¿ya? Don't forget, it's similar, similar to the explorador Dan, muy bien, una vez que has completado, la siguiente parte es, que lo cantes, ¿ya? En la siguiente parte te espera la pista de la canción, ok, here we go, come on, you can do it. Track 52. La siguiente parte es, ¿no? En la siguiente parte es que hay para orientar las пойдings de la canción. Pues, entonces, la siguiente parte es, ¿cómo lo llevas a la canción? La olacak ya tiene un paso para romperla, carள por la canción. En la segunda parte es, ¿no? La siguiente parte lo llevé el trabajo, en la próxima parte es, ¿no? La siguiente parte es, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And that's all for this video lesson. Don't forget to practice at home. Practica, por favor, en casa todo esto. Ya, porque recuerda que la práctica nos hace perfectos, ¿no? Practice makes perfect. ¿Ok? Don't forget to send your evidences to see why. ¿Ya? Entonces, nos vemos en el otro video. ¿Ya? Thank you very much. Goodbye.